Un, dos, y un, dos, tres, y... ¡Bueno, sí! ¡Camina! ¡Rico, rico, rico! Y como dice mi coro que sigue ahí ¡Cucha, mi salsa buena! ¡Abre la ventana! ¡Cucha! ¡Ahora estamos gozando hasta la mañana! ¡Cucha, mi salsa buena! ¡Abre la ventana! ¡Ahora estamos gozando hasta la mañana! ¡Belodía, melodía! ¡Cucha, mi salsa buena! ¡Abre la ventana! ¡Ay, escucha, mi salsa ahora! ¡Ahora estamos gozando hasta la mañana! ¡Ahora estamos gozando hasta la mañana! ¡Cucha, mi salsa buena! ¡Ahora estamos gozando hasta la mañana! ¡Cucha, mi salsa buena! ¡Ahora estamos gozando hasta la mañana! ¡Cucha, mi salsa buena! ¡Ahora estamos gozando hasta la mañana! ¡Ahora estamos gozando hasta la mañana! ¡Ahora estamos gozando hasta la mañana! ¡Cucha, mi salsa buena! ¡Ahora estamos gozando hasta la mañana! Allá se fue, melodía Saboroso, qué rico está, muchas gracias mi gente Saboroso Sabroso, señoras y señores Este es un baile que se llama Cha 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 ¿Cómo es? Báilame rico, Cha 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 Ay, baila mi Cha 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 Ay, qué bonito Báilame rico, Cha 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 Qué rico Báilalo suavecito, báilalo Báilame rico, Cha 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 Qué rico Cha 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 por aquí Cha 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 por allá Báilame rico, Cha 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 Qué rico Bueno suena mi Cha 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 Bueno mira Cuando intento ir mirando bonita Cuando estás bailando mi Cha 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 Ay, qué rico está Sabroso Bueno oye nena Que estamos aquí baranchando Por esa mira ven ven a bailar Báilame rico, Cha 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 Qué rico Ay, Cha 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 Ay, báilalo suavecito Báilame rico, Cha 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 Qué rico Bueno mira Escucha mi Cha 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 Ay, escucha mi Cha 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 Sin amas Báilame rico, Cha 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 Ay, báilame rico, Cha 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 Ay, báilame rico, Cha 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 Qué rico Báilalo suavecito, mi Cha 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 Sabroso Báilame rico, Cha 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 Ay, báilame rico, 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 Cha Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.